Estefany Se llama el Pueblo Loco El Pueblo El Pueblo Juan de Dios y toda la gente de su parte Al Cuevo la gente de la zapata y eso, eso y hay que quebrar esas cazuelas novio, novia hay que quebrar esas cazuelitas que pareces diciendo y esa es la tradición para mi compa zapatel y el abuelito dice ¡Gracias! ¡Gracias! Para la gente del Cortés ¿Dónde está la gente del Cortés? ¡Gracias! La gente de Monte Alto de San Juan ¡Bienvenidos! La gente de San Marcos se llama el soft del torito ¡Téngale bonito! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pues dime ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es este mundo? ¡Hálate! ¡Hálate! ¡Fáñales! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!